Fire Music 502 Contigo se va mi vida Por favor yo te suplico Que retrasen tu partida Aunque me pijas cariño Dame un beso vida mía Aunque me quede llorando A ti no te va a importar Pues feliz te vas con otro Al que quieres de verdad Ese que dice que te ama Que siempre te adorara Te podrá querer bastante Pero como yo jamás Fuiste falsa Hoy te vas y aquí me dejas Con el árbol me tritecita Porque hoy que tú te alejas Contigo se va mi vida Por favor yo te suplico Que retrasen tu partida Aunque me pijas cariño Dame un beso vida mía Aunque me quede llorando A ti no te va a importar Pues feliz te va a importar Pues feliz te vas con otro Dijiste que no hablara Que así sería mejor Y así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era Ya no era aquel amor Era solo rutina Que la pasión que había El tiempo lo borró Con una lágrima Con una lágrima en la garganta Me vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber Cómo pude hacerlo Pedí que adiós Luego vino el silencio No supe qué decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Con de todas mis fuerzas Traté de no llorar Dije que comprendía Sabiendo que mentías Y te dejé marchar Por una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber Y sin saber Cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te dije adiós 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 Cuánta tristeza Cuánta tristeza Siento ver A cuantos niños Desamparados Sin el calor Sin el calor De un hogar Por las calles Abandonadas Cuánta tristeza Me da ver Que tienen hambre Y que tienen frío No conocen No conocen la felicidad Siempre han vivido En el olvido ¿Sobre están? ¿Quiénes son Esos padres que los engendraron? ¿O si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado? ¿O si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado? Cuánta tristeza Siento ver A cuantos niños Desamparados Sin el calor De un hogar Por las calles Abandonadas Cuánta tristeza Me da ver Que tienen hambre Y que tienen frío No conocen la felicidad Siempre han vivido En el olvido ¿Sobre están? ¿Quiénes son Esos padres que los engendraron? ¿O si acaso ya se olvidaron? ¿Quiénes son Que fueron niños en el pasado? ¿Sobre están? ¿Quiénes son Esos padres que los engendraron? ¿O si acaso ya se olvidaron? ¿O si acaso ya se olvidaron? ¿Que fueron niños en el pasado? Si prefieres a él Sé muy bien los motivos Lo hubiste conmigo Lo que nunca podré Yo tan solo te di Un cariño sincero Más te importo el dinero Que no encontrarás en mí Algún día sabrás Que el dinero no es todo Y que hiciste tanto ojo Por quererme humillar Si tú sabes muy bien Que vendiste tu orgullo Que tuviste lo tuyo Y renunciaste a él Si prefieres a él Sé muy bien los motivos No hubiste conmigo Lo que nunca podré Yo tan solo te di Un cariño sincero Más te importo el dinero Que no encontrarás en mí Algún día sabrás Algún día sabrás Lo tuyo Y renunciaste a él Que no encontrarás en mí Que no encontrarás en mí Que no encontrarás en mí No hay nada En tu amor Si no hay nada Solo me dejas Solo me dejas Muriendo de tristeza Viro mi senda Toda llena de dolor Si es mi destino Que viva siempre solo Ya no me vuelvo A enamorar jamás Si no hay cariño Que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por las calles la vida Aunque tenga otras caricias Siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Hoy día estoy mi pobreza Si por esto me desprecias Siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por las calles la vida Aunque tenga otras caricias Siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Hoy día estoy mi pobreza Si por esto me desprecias Siempre solo viviré Un libro, los pies desescribíe Las cosas malas y las buenas que vendrán Tu destino por nombre le pusieron Y es la ley del más allá Aunque quieras escapar de tu destino Si es trigo está Que seas feliz, felicidad Pero en cambio Si el destino te condena Entre pena y vivirá Quieras o no serás juzgada Por esa ley del más allá Por esa ley del más allá Y simplemente ha practicada Por haberme pagado más Yo quisiera borrar del viejo nido Las cosas malas que hay escritas Para ti Y las buenas Aumentarlas con las que harías Para mí Como prueba de perdón Que sin pensar y sin sentir De ti Mamacita Acuérdate mi amor De Oaxaca Quieras o no serás juzgada Por esa ley del más allá Y simplemente ha castigada Por haberme pagado más Yo quisiera borrar del viejo nido Las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas Aumentarlas con las que hay escritas para mí Como prueba de perdón Que sin pensar y sin sentir Te di Y las buenas Aumentarlas con las que hay escritas para mí Como prueba de perdón Que sin pensar y sin sentir Te di Dos almas que en el mundo Que había unido Dios Dos almas que se amaron Estuéramos tú y yo Por la sangrante vida De nuestro inmenso amor Cruzábamos la vida Como jamás se vio Y un día por el camino Se cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de ardio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Y un día por el camino Se cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de ardio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Pero Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Surgió una sombra de ardio Siempre al lado de mi madre Hasta que un día se fue Recuerdo Se me decía Hijito cuídate de mí Me abrazaba y me besaba Me bendecía Me bendecía también Hace quince años que solo En este mundo quedé Mi madre ya viejecita Al reino de Dios se fue Ahora estoy solo Porque mi madre no está Quisiera con todo el alma Quisiera con todo el alma Que volviera mi mamá Más de mí Más de mí No te quise Quisiera con todo el alma Te adoro mamita Recuerdos Recuerdos Que me decían Hijito cuídate de mí Me abrazaba y me besaba Me bendecía también Hace quince años que solo En este mundo quedé Mi madre ya viejecita Al reino de Dios se fue Ahora estoy solo Muy solo Porque mi madre no está Quisiera con todo el alma Que volviera mi mamá ¿Hasta cuándo amor mío? Vivir contigo Toda una eternidad Morir contigo Lo mismo a mí me da Tus besos y caricias Son para mí no más Y todo mi amor Mi alma te la dará Con todo el alma Que volviera mi mamá ¿Hay alguien en las cosas que solo Est��iéndome Que vole a mí no más Mi alma te la dará Clarke Allá en el infinito, cruzando almas para allá Realizaremos nuestros sueños, por fin en realidad Las noches de sueños, eso lo pasamos Nuestros sueños felices, por fin lo realizamos Nuestros sueños, por fin lo realizamos Que nos entierren juntos, en la misma tumba Porque por ahí se rumora, que nos van a matar Si Dios nos permite, en el cielo y en la tierra O allí en el infinito, nos tendremos que adorar De nos entierren juntos, en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajo Que estemos frente a frente, para darme los besos Y que eternamente, que en el cueste muerto Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos, en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajo Que estemos frente a frente, para darme los besos Y que eternamente, que en el cueste muerto Gozar nuestro amor Llorando me alejé, por un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsedad Bella y falsedad mujer Por un recuerdo Por un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste Que tú dijiste tenerme Una lágrima Una lágrima rodó Tu culpa traicionera Bella y falsedad mujer Que tú dijiste tenerme Mami Te quiero Aquel invento amor Aquellas caricias Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al pago lo has echado Aquel invento amor Aquellas caricias Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Por tu separación Y tu hipocresía Al pago lo has echado Dime ¿Quién te he hecho yo? Sátame de esta duda Por si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime ¿Quién te he hecho yo? Sátame de esta duda Por si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa 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 Dime Dime ¿Quién te he hecho yo? Sátame de esta duda Por si muero de esta duda El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Para todas nuestras playas Dime ¿Quién te he hecho yo? 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 A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penas Esperar que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Ven amor, ven a mi mamita Y para mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo junto al mar Mi canola, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo les canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperar que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Para todas nuestras playas de América Un saludo Muy cariño Y que nos queremos mucho y aunque el mundo se oponga Queremos bendición Si tú Si tus padres se oponen No da una eternidad No da una eternidad Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Con esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro corazón De quien quiera que estés Cuérdate de mí Mamita Mamita Si tú Si tú Si tus padres se oponen Si tus padres se oponen No da una eternidad Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Con esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro corazón Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangre a mi alma Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Compreme así Compreme así Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Que te ponga en mi camino Que te ponga en mi camino ¿Por qué tú no me quieres Porque tú no me quieres Si yo canto Porque te adoro Mojita 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 Ay, 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 ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Para que tú me quieras Que me contendiera Que tú me contendiera Que tú a mí me quisieras Yo existiera en el mundo Y en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo también te adoro Mami Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque el vecino te dio Y si tú ya no me quieres Porque pobre sigo yo Música 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 Ya te fui desde mi lado Música Y yo sufriendo en él Mis ojos muy peñados Música Por tu desprecio mujer Música Y algún día te revesas Música Buscando felicidad, a que encontrarás al pobre, que por siempre te amará